... Estamos con Armando López Salinas en las fiestas del PC. Armando, estamos celebrando el 90 aniversario de la Constitución del Partido Comunista de España. ¿Qué destacarías o con qué te quedarías de esos 90 años? Bueno, por una historia muy ligada a la historia del Partido Comunista de España, es la historia de este país y es también la historia del movimiento obrero en sus avances, en sus soluciones, en sus esperanzas y en sus derrotas como en el día de hoy. Esa derrota del movimiento obrero europeo a manos de los llamados mercados que tienen nombres y apellidos y que si no espabilamos el partido y la clase obrera de este país, es decir, de nuevo, una vez más, como antes decía, la derrota cantada. O se sale a la calle y se dicen algunas cosas o, desde luego, es decir, es necesario plantearse los problemas así, con toda claridad. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Hasta luego.